Desde la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo se llevaron a cabo diversas actividades que permitieron que propios y visitantes disfrutaran de la cultura y tradiciones de Ocaña. Un balance muy positivo en cuanto a la participación de los artistas ocañeros, en cuanto a la participación de la comunidad que asistió a cada uno de los seis eventos programados que estuvieron enmarcados en Recital de Música Sacra, en Ruta de la Fe, a través de las principales iglesias del centro de la ciudad, a través de dos días de Festival Local de Teatro con la participación de seis grupos. Estuvimos también celebrando el Día del Barbatusco y estuvimos también dándole la mano a los emprendedores de Ocaña a través de una gran feria en el Parque Principal. El funcionario agradeció a la ciudadanía su gran participación en todos y cada uno de los eventos. Realmente sí, muy complacidos por la presencia de público no solamente de Ocaña, sino de gente que venía a visitar la ciudad y que aprovechó, por ejemplo, los espacios de feria, que aprovechó la Ruta de la Fe y aprovechó para hacer los recorridos a través de nuestro patrimonio histórico, cultural, religioso y patrimonial, que creemos es muy importante para seguir potenciando turísticamente la ciudad. Indicó que con estas actividades se buscó promover la identidad cultural y religiosa de la ciudad.